El freestyle, bueno, casi todo yo creo que empiezan cristaliando en la plaza, en las esquinas con los amigos, después del carrete que te vayas, porque uno lo hace más que nada por diversión, por liberarte un rato, es una forma de liberación igual, entonces así se empieza, se empieza para acompañar a tus amigos, para participar un rato de lo que es el hip hop en general, porque también es una parte del hip hop, del hip hop en general que tiene cuatro ramas y el freestyle es parte de eso. Cuando recién empecé, sí, pasaba mucho, esto fue años atrás, y claro, por ser mujer es típico que se armaban los grupos, así como los círculos de freestyle y a ti te excluían, porque era la mujer, entonces como que ibas a cantar y venía el hombre cantando arriba, todo chancho y no te dejaba cantar, entonces de a poco uno se va incluyendo en el grupo y aparte que también se armaban, se empezaron a armar grupos de mujeres que freestyleaban. Bueno, yo soy Gloria Wanda del Crimen, canto en las micros hace como tres años aproximadamente, de repente tiro mis temas, de repente un poco de freestyle, soy de la comuna de Los Prados, tengo 29 años, una pequeñita, una hija, soy mamá también, y bueno, me dedico a eso, a cantar a las micros y más que nada entregar un mensaje político, un mensaje feminista igual, para crear un poquito de conciencia a través de la música. Somos mujeres, somos vidas, somos luchas, somos el grito para el que aún no nos escucha, somos la voz de la tierra y del viento, somos el dolor por querer liberar nuestros cuerpos, somos mujeres, madres y las que no quieren serlo, las heteros, lesbianas, trans, bisexuales, un mundo enfermo, las que dobla la mano a lo normal, sin someternos, la voz que no alcanzó a gritar y se diferenciaron en su cuerpo. Somos la lágrima en la almohada, que quedó por no querer callar nada, sufrir las consecuencias de los comentarios y miradas de la gente que hace el juicio y somos tantas las juzgadas. Cuántos pusieron puñaladas para herirnos, cuántos quisieron vestirnos, trabajar por suelos indignos, es mí así, cuántos pueblos distintos, gomitos su himno y todo lo que nos impulsa a ser distintas y distintos. Para mí el freestyle es una expresión, un desahogo, donde tú muestras tu opinión, la manera de cómo tú te enfrentas ante situaciones problemáticas y eso más que nada, y también para mí, de manera personal, es como también una terapia y de repente todo lo que no podés conversarla, de repente tú la sueltas todo en un freestyle y te sale del alma. La inspiración, porque fue como la primera puerta de entrada hacia el hip hop, ya que yo me interesé en esta música por unos niños que estaban en una esquina en mi pasaje cantando, hacían rimas de lo que la gente hacía al instante, entonces yo dije, no, eso es maravilloso y yo quiero hacerlo. No es lo mismo aprender desde la casa, aprender viviéndolo, haciéndolo, a sentirlo, a vivirlo, a que, por ejemplo, un día necesites de tu manera de rapear, te vaya a pagar el almuerzo. Ese sentimiento es totalmente distinto a sentarse en un sillón y ver una FMS y tirar unas palabras. Muy distinta la sensación. Entonces, como más, vivirlo, como empecé a vivirlo y de ahí no lo solté nunca más. Así partió todo, así como todo partió con un carrete y después no se soltó nunca más. Yo salgo ahí y lo primero que van a hacer es tirarme de mujer. Y es como, bueno, fue lo menos inteligente que podría haber hecho, porque tú, yo soy mujer, ¿crees que no me han tirado de mujer? Me he vuelto buenísima, así, hay muchos que aprendieron que no me tienen que contestar, o que no me tienen que decir eso y que me ataquen con sus skills, o con cosas que ellos hayan hecho distinto a mí, porque yo puedo, porque no van que yo sea mujer. Porque yo pude, y no fue por mi sexo, no pensé con mi vagina, no pensé con mi útero, no fue las hormonas. Fue lo que yo quise razonar y lo que yo aprendí. Sí, sí me lo han criticado. De hecho tengo una canción que es muy famosa en YouTube, la que se llenó de críticas porque yo hacía referencia a que no quería acoso en la calle, no quería que me tiraran piropos, y la respuesta era, oye, ¿qué opinas tú si soy fea, si soy negra? O ese tipo de discriminación sí existe. Sí, para mí el freestyle sí es machista, pero creo que ha tenido una evolución terriblemente notoria, porque las mujeres últimamente dentro de todo el movimiento hip hop, y dentro de todas las ramas, se están involucrando al 100% y súper conscientemente, ¿cachai? Al principio, mi principio, cuando dentro de este movimiento, sí, pues me he sentido hasta en derro en algún momento ofendida o marginada, porque de repente en las tocatas, si tú te ponías a ver dentro de unos flyers, la mayoría siempre son hombres, la mayoría se invitan entre ellos, y las mujeres tienen muy pocas oportunidades por el hecho también de ser mujeres, porque somos mamás, porque tenemos que trabajar, porque si queremos ir a cantar, tenemos que granear mil veces con quien tenemos que dejar al hijo, pedirle ayuda a la abuela. Yeah, ay, ay, ojos bien abiertos, atentos, que ángeles vienen infrazados a mostrarnos un infierno, ya sé, ya sé, ya se está viviendo en la noticia del momento, femicidio, parricidio, homicidio, matando fuertemente como un virus, la plaga crece día a día, 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 día. En el patriarcado, a través del hip-hop, se refleja muchas veces por la cosificación que nos dan como mujeres, cosificación física, que muchas veces nos pasaba anteriormente que íbamos a cantar y nos faltaba el desubicado a tres años, y como te digo, se sigue dando todavía eso, se sigue dando a través de las batallas de gallo, de hecho de la Red Bull, que fue como lo que sacaron en el comercio, para implantar el rap, para robarse un poquito de lo que era el rap, y decir, ya, no, el rap es esto, es otro, es batallar, es tirarle mierda a los demás, y de hecho ahí se da mucho el patriarcado, pues la cosificación, el verte las cabras que se instalean, les tiran mucho para abajo por lo mismo, por usar espalda, por mostrar, si mostráis un poco más también, es como que, oh, estáis mostrando, querís llegar a través de tu cuerpo y no a través de lo que así, pero, bueno, en realidad se dice como quiere, y es la liberación de nuestro cuerpo, ¿cachai? Que a través de la música en general, hay muchos que cantan allá sobre feminismo, pero más que cantarlo, yo creo que uno lo tiene que llevar a la práctica, porque pasa caleta, porque ahora, que supuestamente a todas nos dio por cantar sobre rap feminista, pero no es tanto así, sino que es una cuestión de que yo llevo años cantando rap feminista, pero ahora lo notan los demás, porque ahora se da el feminismo, ¿verdad? Y voy a comenzar con este temita, titulado Suburbios, dedicado a todos los barrios bajos, a las poblaciones, de donde vivimos la mayoría de nosotros y nosotras, dice así, con ritmo saberosone, Estamos bajo los suburbios, nos dimos, conocemos la decepción y nos hicimos fuertes, un puño alto por la población, es más que gente donde se construye acción para un mundo mejor, estamos bajo los suburbios, nos dimos, conocemos la decepción y nos hicimos fuertes, un puño alto por la población, es construcción de organización para liberar tu mente, suburbios llenos de río, ríos en las calles, el invierno se hace frío, construcciones a la orilla del río, solo el patrón río, oíste del río, solo el patrón río, oíste del río, te encontráis con un grupo de gente de todo tipo de edad, te encontráis con abuelitas, abuelitos que les cargan, en realidad es el bombo y caja, el ruido, entonces, tenés que saber llegar a la gente, por ejemplo, ahora en la actualidad, uno que se informa, buscáis, es decir, ya hoy día vamos a hacer un poquito de rap sobre, sobre lo que sucede, por ejemplo, en Ecuador, sobre la situación en el Gualmapu, sobre la situación de cuántas compas de los femicidios que existen en el país, entonces ahí uno va eligiendo en realidad lo que uno quiere rapear, uno elige y uno dice, decide ya, yo quiero rapear sobre esto, para llegarle a la gente sobre esto, entonces, hay cabros que les gusta más entretener a través del freestyle, cabros y cabros que hacen un poco más de humor a través de lo que es el rap, pero yo por mi parte intento entregar un poco más de conciencia social y conciencia de clase, de lo que sucede, de lo que nos subieron en el pasaje, ¿cachai? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!